hola amigos qué tal vamos a dar un pase y hoy tema del tiempo está hoy el viento un poquito largo viento de poniente y un poco largo y bueno voy a aprovechar es salido tarde realmente pero bueno ahora mismo la única hora que podía salir y hoy no tengo prisa voy a llegar a la primera zona que quiero tocar bueno voy a ver qué me encuentro en principio el día pinta bien pero bueno esto es como todo hay muchos días que pintan bien y si vienes con bolo y hay vías que pintan regular y al final con el pescado así que nada voy a llamarme aquí a la primera zona que estoy llegando ya voy a ver qué es lo que hay no sé si encontraré algo de vivo para poner lo haré un poquito de slow no sé en función de lo que vaya viendo pues actúo de una forma o de otra por tierra hay una nubecilla alguien un poquito cerrado pero bueno aquí por fuera está despejado bueno voy entrando en la zona voy a ver si si se ven peste grande en principio se ve un poquito de pez pasto voy a probar a ver si a ver si cojo alguna caballito o algo aquí veo un bolito de unos 10-15 metros vamos a ver si aquí tengo oportunidad de coger aquí ya tengo algo se ha soltado se ha soltado pero era grandecito sería una caballa gigante de esto seguramente habrá doblado el anzuelo porque estos anzuelitos son muy pequeñitos lo habrá doblado, lo habrá roto aquí traigo algo voy a recoger lo más rápido posible guau, un jurelillo jurelito tamaño tamaño bocado bueno, aquí hay más más pez pasto, voy a volver a echar vamos a ver ¡Wow! Tengo dos jurelitos Hoy los jurelitos que salen, fijaros el tamaño que es Que son bastante, bastante pequeños Así que Hoy Seguramente tenga que poner Dos jurelillos en un mismo enzuelo En un mismo aparejo En el aparejo de Tandem, en vez de poner un jurel Grande, pues pondré Los dos pequeñitos, voy a ver si saco Algunos un poquito más De un tamaño un poquito más grande Bueno, aquí parece que tengo otro Pero creo que no está, tampoco es muy grande Creo Son dos jureles súper pequeños Tío Me voy a tener que plantear el aparejo de Del vivo porque Con estos tan pequeñitos Complicado, bueno complicado Es un bocado muy bueno Lo que pasa es que claro, los anzuelos que llevo son Son 8 barra 0 Entonces Es bastante grande para estos jureles tan pequeños Así que ahora miraré si tengo algún anzuelo más pequeño Y le monto otra pared Y le monto otra pared Con un anzuelo solamente Cada uno Justamente por la boca Y el otro igual Entonces Serían dos jurelitos Vamos a bajarlo Me posiciona un poquito mejor Que estoy Bueno, bajamos A ver si tenemos suerte Primera deriva Vamos a parar el motor Tendremos suerte o no A ver cómo se porta el día Ahora me estaban Ahí me acaban de quitar uno Uno de los jureles me lo acaban de quitar Porque le ha He notado el tirón Directamente Lo que pasa es que claro No se lo ha comido totalmente entero Se lo habrá llevado seguramente Quizás incluso me haya quitado los dos Vamos a correr Vamos a correr A ver qué ha pasado aquí Bueno 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 El tema está en que se ha reliado Se han reliado Bueno Como los jurelitos son bastante pequeños Pues le voy a poner un aparejo Con una gameta un poquito más larga de lo normal Solamente con un anzuelo Y un anzuelo pequeño Aquí tenemos como un par de metros A ver cómo va esto El pescado está un poco raro Se está cambiando de sitio constantemente Yo ya he marcado tres puntos Y al volver a los mismos Ya se había cambiado Está Está la cosa un poco rara hoy Se está moviendo mucho el pescado en el fondo No está Bueno Lleva una hora aproximadamente Y ha cambiado como tres veces de sitio La verdad es que los jurelitos son bastante pequeños Y ya con este anzuelo No sé si ponérselo en el lomo o en la cabeza Se lo pongo aquí en el cielo de la boca Vamos a bajar esto A ver si este aparejo se porta mejor que el otro Entiendo de que este montaje es más atractivo Puesto que también como son tan pequeñitos Tampoco puedo darle mucha tralla Con los anzuelos tan grandes Esto sí tengo que subirlo un poco Como si no puede enganchar el fondo Este montaje lo hacen mucho Los compañeros de la zona del Mediterráneo y demás Solo que le dejan unas brazas bastante más largas A mí no me gusta pescar con brazas tan largas Pues luego te llega el plomo Y tienes que estar recobrando a mano Y es un poquito más tedioso Es un riesgo ir a un solo anzuelo Pero bueno, la mayoría de las veces Cuando se pesca al vivo Es muy raro que vengan los dos anzuelos clavados Pero todo con peces más Con pez pasto más grande Bueno, pues bajo de nuevo el juro listo Con el aparejo largo He cambiado de zona Porque la primera que he tocado La verdad es que no No me ha gustado Estaba el pescado moviéndose continuamente Aparte tampoco se veían piezas grandes Se veía ahí mucho pez pasto Pero no veía claramente Que hubieran piezas grandes Entonces nada He decidido cambiarme aquí Un poquito más afuera A ver si el montaje este con un anzuelito solo Que es un poquito más discretito Y con el bajo así de un par de metros A ver si así tengo suerte Y tengo alguna picadita Acaban de dar un toquecito aquí Acaban de pegar, 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 pegar No sé si está enganchado Si no Lo tengo No es muy grande Creo O eso creo Pero bueno Apañado Apañado creo que está Bueno, me la he jugado un anzuelo Y ha entrado un anzuelo Con el suelo pequeñito Me la he jugado un poquito 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 Bueno, ya tengo aquí el nudo. Vamos a ver, creo que es una Sama. Es Sama. Bueno, pues una Sama guapa, tío. Muy chula. Bueno, vamos a ver si andamos con la parejita. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Un día un poco complicado, aunque fructífero, por lo menos llevamos a esta Sama, que está bastante bien de tamaño, para disfrutarla como siempre. Y nada, hoy el día ha estado un poquito complicado. He recorrido un montón de millas, porque en muchos sitios a los que he ido estaba ya totalmente lleno de trasmayos y no me he dejado pescar en muchas de las zonas que suelo ir. Así que, bueno, esto es lo que toca ya. Ya os digo, un día complicado, pero bueno, por lo menos hemos rascado esta Sama. Y nada, como digo siempre, nos vemos pronto y si es en el agua, mucho mejor. ¡Sama guapa! ¡Sama guapa! ¡Sama guapa! ¡Sama guapa! Gracias por ver el video.